Bienvenida aquí a esta casa hogar San Juan Pablo II. Nuestra misión aquí en Arquidiócesis es dedicarnos a la niñez desprotegida. El objetivo, rescatar a esas niñas de hogares desintegrados, orfandad y abandono y algunas otras causas, por qué no decir el mal de nuestro tiempo, la drogadicción en sus hogares. Y hay que rescatarla precisamente de esos riesgos a los que están expuestas. La misión es hacer vida las obras de misericordia. Tienen aquí nuestras niñas, como dice, que le pedimos a la divina providencia cada día primero, casa, vestido y sustento, y por añadidura, la vida espiritual que no nos ha faltado. Desde el momento que el señor López Aviña nos acoge, los demás arzobispos, que continuaron, también nos han dado una acogida de pastor, que nos han tomado muy en cuenta y creo yo se dan cuenta de los logros que tenemos. ¿Cuántas niñas han logrado superarse? Contamos una niña que llegó de ocho años, ahorita sus 32, es licenciada, con un buen trabajo. Dos de ellas también, muy pequeñitas, que llegaron a una de dos años, su hermanita de tres, son secretarias y a la vez todo lo que concierne a contabilidad. Otras, una de ellas logró el recibirse y hacer su carrera de ingeniería forestal. Otras, están trabajando aún en el extranjero. ¿Qué hacen? Una de ellas muy simpática dice, estoy logrando hacer lo que ustedes hicieron conmigo, porque me han encomendado ser custodia o institutriz de niñas, de papás americanos que quieren aprender el español y buenas costumbres. Como mujer, ¿qué les diría yo a las mujeres en nuestra actualidad? Pelean derechos, pero no olviden que así como se pelea derechos y muy merecidos, también deben de preocuparse por ser mujeres de bien, comprometidas, ya sea en matrimonio, ya sea como personas célibes, o también hacerle frente a su situación como madres solteras. Por eso, nosotros enriquecemos a nuestras niñas con la orientación de catequesis, dándoles a conocer el grande amor que Dios tiene para con ellas y de igual manera también inculcarles ahorita, se está llevando con ellas la catequesis y la formación de Inesitas. ¿Por qué? ¿Por qué? Realmente esas niñas, si crecen con esos valores eucarísticos, serán unas mujeres eucarísticas que llevarán, si Dios las llama al matrimonio, a sus hijitos, amar la Eucaristía, amar a la Virgen María, amarse a sí misma y amar a sus semejantes. ¿Qué les aconsejaría yo a las mujeres que me están escuchando? Que si gustan, ¿verdad? Pueden valorar, conocer nuestra misión y promover entre sus mismas familias, amigas, conocidas, el que abracen esta misión hermosa de vivir por la niñez y darles a conocer también que no están solas, que hay quien se preocupe por ellas y quien guste abrazar la vida consagrada viviendo los tres consejos evangélicos, lo hagan pero dedicadas a esta misión que es gratificante poder rescatar los valores en nuestras niñas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!